La estación marítima ha sido hoy una fiesta, después de semanas de bloqueo, por fin hoy un grupo de 50 inmigrantes del CETI ha abandonado Ceuta para marchar a la península. Todos son sus saharianos, salvo cinco integrantes del colectivo asiático. Para Hossain, Mohamed Litton, Rony Mohamed, Rahman Yali ha sido un auténtico regalo. Llevan más de un año esperándolo hasta que por fin han aparecido en la lista de traslados. Originarios de Bangladesh y la India han sido despedidos por sus compañeros que esperan también el momento de la marcha. Al puerto han acudido más inmigrantes para dar el último abrazo hasta el próximo encuentro. Es un acto ya tradicional entre quienes conviven a este lado de la frontera con vistas a cumplir en Europa su sueño. No todos lo consiguen, muchos quedan en el camino. Para este grupo las puertas se han abierto esta misma mañana. No todos lo consiguen, muchos quedan en el camino.